Queremos ayudar a los demás y está bien, pero estamos ayudando a los demás, pero no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Capaz estamos dando todo lo que tenemos ahorita, pero ¿y qué pasó con nuestros hijos? ¿Qué pasó también con nuestras obligaciones y necesidades? Entonces, no estoy diciendo que no se ayuden, no quiero que malinterpreten, sino que también uno puede poner directamente un porcentaje, cualquiera que sea. Me gustó algo maravilloso que una vez dijo Tony Robbins, que el tema del dinero realmente no es en sí un tema de que cuando tenga dinero, recién vas a ayudar. Eso no tiene nada que ver, uno puede ayudar no importa la situación económica o actual que se encuentre. Entonces, esto es más por tema de valores, el que quiere ayudar en sí. Entonces, lo que él dijo una vez es que si no puedes dar 10 centavos de un dólar, ahora, cuando tengas un millón de dólares, no vas a poder dar tampoco justamente el 10% cuando tengas un millón. El dinero simplemente es una herramienta, nada más. Entonces, si entendemos que simplemente el dinero es una herramienta, no lo estamos realmente enfocando, que a eso es a lo que tenemos que llegar. Doy como un ejemplo rápido, es como el tema de un cuchillo. Un cuchillo es una herramienta. Uno puede hacer, un padre de familia, una madre puede hacer una maravillosa torta, puede hacer un maravilloso manjar para sus hijos, o un gran chef puede hacer un tremendo, tremendo suculenta de comida. Pero también puede ser utilizado para hacer las peores cosas en la vida. Entonces, en sí es la herramienta. Si yo reemplazo ahora la palabra cuchillo por dinero, el dinero también puede hacer las mejores cosas en la vida. Hay gente que puede venir a apoyar y a donar y dar su dinero a causas nobles. Pero también el dinero puede ser utilizado para otro tipo de acciones. Hemos visto las corrupciones que hemos estado viviendo en nuestros países, también se ha utilizado para hacer el mal. Entonces, ¿de cuándo el dinero es malo? El dinero no es malo, es cómo lo utiliza esa persona el dinero. Entonces, es un tema muy importante porque si tomamos ese tipo de patrón, directamente necesitamos el dinero, pero al mismo tiempo estamos diciendo que no lo quiero, si pensamos de esa manera. Entonces, importante, el dinero es una herramienta, no es el fin. Así de simple.